Los pacientes del Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima se quejan por la falta de medicamentos. Para la atención, también una pastillita para el corazón que saco y la otra como que es para el colesterol, pero de nada no encontré. ¿Y ahora qué vamos a hacer sin medicina? Solo Dios los puede ayudar. Esperar porque sin dinero puedes esperar si hay medicina y si no puedes esperar la muerte. Estar conforme a todo lo que Dios haga. Algunos pacientes que visitan el Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima explicaron que llevan hasta uno o dos meses, esperando se les puedan entregar sus medicinas. Ahorita no hay de la insulina y no hay aspirina. Entonces nomás me dieron para la presión porque no hay por el momento. ¿Y primera vez que viene o ya viene? No, he tenido varias veces de venir. ¿Y los mismos? Tengo como dos meses, pero nomás la insulina es que no ha habido. De ahí los otros sí. No, pues hacer el llamado de que nos dé la mano ahí, ¿verdad? Así como lo está haciendo en todo, pues también en esto, porque es una necesidad, porque es la insulina, medicina para la presión, es imperdonable. Eso se tiene que estar a diario y no solo para nosotros, sino que para todo el personal, vea, que padece de esa enfermedad. Y agradecerle mucho por lo que está haciendo y primeramente Dios, que Dios le ayude a él y a las personas también que estén alrededor para que nos dé la mano también a nosotros, ¿verdad? Como necesitados que somos de la medicina. Yo llevo insulina y lo demás es para la tensión, ácido úlico, en fin, para triglicéridos, colesterol. Eso es todo. ¿Pero tienen disulina acá en la farmacia? Que no hay dos. ¿Ya compramos medicina? Hay veces que un producto, hay veces que dos, tres, así. Me ha tocado. Como medio de comunicación tratamos de hablar con el nuevo director y se nos expresó que aún no ha sido presentado. Con imágenes de Giovanni Velázquez, informó para Noticiero El Zamorano, Moisés Panián.